hermanos camoteros como están para los nuevos en el canal o que es el primer vídeo que ven recuerden estar suscritos darle un me gusta a los vídeos y comentar para participar en el premio que les está apareciendo en pantalla y gracias a todos los nuevos que se suscribieron ya somos 4850 de verdad les agradezco a cada uno de ustedes sin nada más que decir comencemos con el vídeo con el tema de los abonos esto se dio a conocer estos son los precios para cada zona quería conocer el club puebla hace un par de días por otro lado el equipo de new york red balls de la mls quiere que el equipo de la branca lo adopte esto con el fin de que sea el pueblo de nueva york ya que en estados unidos residen 1.5 millones de poblanos tan sólo un 22.8 por ciento son de nueva york y 9.7 en nueva jersey este equipo quiere ser el puebla nueva york vámonos con el fútbol de estufa los fichajes de lleno hurtado jugador venezolano de boca juniors y eduín herrera jugador colombiano de san josé se cayeron y no llegarán a la franja el jugador bernardo cuesta quien fue jugador de reinas en melgar podría llegar a la franja por la buena relación con el técnico poblano tepal titlán está interesado en aronso zamora en una entrevista jorge gómez director técnico de las franjitas confirmó que tendremos cuatro altas tres son jugadoras de cantera y otras de la misma liga nos dio a conocer el nombre de esta jugadora dando la esencia y la línea del club hemos incorporado a tres jugadoras prácticamente de inicio de cantera vamos a llamarle jugadoras jóvenes con una proyección a futuro y tenemos también otra incorporación con un poco más mucho más de experiencia en la liga con muchos minutos que creemos que y confiamos en que se va a adaptar muy bien lo ha hecho de buena manera estas dos semanas y muy buenos hermanos como todos hasta aquí el vídeo de hoy me voy a suscribirte darle me gusta y comentar los vídeos me apoyarás muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo vamos y y y y y y y ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Puebla! ¡No hay más que ganar! ¡Vamos, Puebla!